¡Viva la fortuna! ¡Viva el afortunato! Quiero deciros, fortuneros y fortuneras, que estamos hoy aquí para dar la bienvenida al comienzo de nuestras fiestas. Quiero comenzar felicitando a nuestras chicas, a las chicas del Club Fútbol Sala Leganés, a un equipo estupendo que tenemos en Leganés, que ha estado luchando con tesón, con esfuerzo, para intentar ascender a primera división. Casi lo han conseguido, les ha faltado muy poco. Aquí jugamos nuestros partidos de casa, por tanto podemos decir bien fuerte que aquí estamos en casa y nos sentimos como en casa. Nos hacía mucha ilusión jugar en lo más alto, por nosotras, pero evidentemente también por llevar a la fortuna a la élite deportiva, que es donde merece estar. No encontramos mejor manera de corresponder vuestro apoyo que devolveroslo con éxitos deportivos y con nuestra eterna gratitud. Esa alegría del barrio y de sus gentes ha crecido con el paso de los años, tan distinto ahora de aquel momento en el que Domingo dos Santos fundó este barrio y lo agotuzó como la fortuna, haciendo un homenaje a su difunta esposa Fortunata. Todos sabemos que durante las primeras décadas atravesó momentos difíciles, en cuanto a infraestructura, comunicaciones, estar a varios kilómetros de distancia del propio ayuntamiento para realizar cualquier gestión. No era fácil. En estas últimas décadas esto ha cambiado y ahora la fortuna es un barrio renovado, con colegios, con instituto, con un centro de salud, con nuevas urbanizaciones, parques, juntas y distrito propia, una buena comunicación con varias líneas de metro, autobuses y desde hace cinco, incluso desde hace cinco años el metro y, como no, el polieportivo, la ciudad deportiva de la fortuna, una instalación confortable, nueva, donde nos sentimos como en casa. Para mí es un placer dirigirme como alcalde a todos vosotros. En Leganés tenemos prioridades, tenemos algunas prioridades que tienen que ver con el barrio de la fortuna. Algunas prioridades como volver a abrir las urgencias del centro de salud de la fortuna. Desde la Alcaldía vamos a hacer lo posible por volver a abrir las urgencias. Vamos a liderar la reivindicación ante la Comunidad de Madrid para que se vuelvan a abrir. Y queremos reformar los colegios del barrio, queremos reformar el Giner de los Ríos, queremos reformar el Gonzalo de Berceo, que son colegios muy antiguos donde merece la pena acometer una profunda obra que los deje como nuevos. Disfrutad estos días al máximo, sintiéndoos parte de un gran equipo, el que formáis todos los vecinos de este maravilloso barrio. ¡Viva la fortuna! ¡Viva San Fortunato! ¡Viva San Fortunato!